Vení, vení, te invito a disfrutar un poco de este rap Un poco de hip-rap, mi visión especial Encuño el micrófono y empiezo a rapiar Las palabras salen solas, yo las puedo controlar, es como magia Ya saben que X no plagia, da un poco de rap y a tu barrio lo contagia Es flow, directo de las calles, you know me voy Inspirando con lo que veo alrededor, donde estoy, de donde vengo y a donde voy Todo lo que siento traducido en hip-hop con los bro En los temas, rompiendo reglas y esquemas Babilonia no nos quemas, es mi vida, that's my life De tanto que practiqué, ya me salen los temas de freestyle, rompo el hielo ¿Qué por qué? Porque puedo, dedicado a mi gente, a los pueblos Voy en vuelo con un ritmo que atrapa, yeah Traje la crema pa' la papa, estilo Sin champagne ni caviar, acá vamos a volar Solo con lo natural, check-in sentido Es rap argentino, deslizo un vinilo, con fútbol, asado y buen vino Vení, vení, te invito a disfrutar un poco de este rap Vení, vení, te invito a disfrutar un poco de este rap Vení, vení, te invito a disfrutar un poco de este rap Vení, vení, te invito a disfrutar un poco de este rap Segunda parte en tu parlante, estoy con el arte En esta esquina peso de elefante Rimas con mayúsculas grandes Como un graffiti en la pared, elegantes Vení, vení, te invito a disfrutar un poquito de esto Flow en the mic, que hizo no eso el diamante En bruto, pulido con dedicación y empeño Hater, querés rapear bien, yo te enseño Un sonido del norte, sólido y de en serio Vamos por las buenas, pero córranse del medio Voy con la mía, con la gente que quiero Ya está saliendo de tu estéreo Respiro Buenos Aires, la zona es el norte El rap, mi trabajo con música, deporte Ya llegando a otros países sin pasaporte Mi aporte exporta, flow puro sin corte Vení, vení, te invito a disfrutar un poco de este rap Un poco de este rap Vení, vení, te invito a disfrutar un poco de este rap Condición especial Condición especial Directamente desde Flow en Calle Mals a la mezcla Ajá, cómo se siente Aquí son una condición especial Están en el aire Ya estamos en el aire Ah 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 Estamos en el aire Estamos en el aire Ah Estamos en el aire Estamos en el aire Ah Estamos en el aire Estamos en el aire Estamos en el aire Ah Gracias por ver el video